¿Qué es la planta vaca? ¿Dónde hay? Yo tenía a alguien aquí, que va a venir a mi familia, porque solo tengo a una señora. A ver, vamos a poner el truco y ven, es para acá, Andrés. Añadir a familia. Pues tú, primero... ¡Ay, hay que comprar la cuna! Porque no vamos a ir al hospital. A ver, tú vienes a comer y luego comes esta. ¡Ay, no! Y tú, a comer. Y luego comes esta, pero creo que a ti ya te comió alguien. ¡Ay, no! ¿Dar de comer? No, ¿cómo que dar de comer? ¿Puse a dar de comer? Ah, no. Comer tarta. Vale, vale. Y tú, amiga mía, que te has puesto de parto, pero vas a hacer pis. Y vamos a comprar... ¡Ah! ¿Quién se está muriendo? Ah, vale. Cuanto antes lo digo, pues necesitamos a alguien más. ¡Adiós! ¡Adiós, amiga! Vivian. Y tú, antes de irte a... A la ducha, porque veo tus intenciones. No, pues ordeña. Espera, ordeña. Ponte ordeña. ¡Ay, que más tartas! ¡Más tartas! ¿Tú dónde vas? No presencias muertes. Vamos a comprar la... ¡Ya murió! ¡Ay, todavía sigue la parca ahí! Pues no. Vamos a buscar a alguien más, a ver. Que todavía son las nueve. ¡Tú! ¡Te ha tocado! A ver, un momento. Esta está... Bueno, no sé qué está cada uno. Pero a ver, tú te llamas Elisa. Y... Rosa. ¡Eh! ¿Tú eres Martina Rosas? Pues a por Rosa. Ven, Rosa. Añadir a familia. Ven, Rosa Romero. Que estás centrada. Pues tú vas a por esta. Come tarta. Y luego comes esta tarta. Ah, que no puedes ordeñar a la otra. ¡Claro! Pues vamos a quitarte esto por si acaso. Y se lo ponemos a Martina. A ver si puedo. Si me deja. ¡Oye! Que tengo que hacer muchas cosas encima. No te pares, por favor. Gracias. Adiós. ¿A que se lo metí a él? Ah, no. No, 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 no. Espera, ven. Que están sacando todos aquí 18 tartas. Come tarta. ¿Dónde está la... Aquí? Para Martina también. Necesitamos más tartas. O sea, más plantas vacas. Contra. Va a morir, claro. Y no compró la cuna antes de que muera alguien más. Y al final, pues, no sé. Martina se le va a quedar ahí el hijo. Bueno, mientras descansa un poco. Oye, en serio, chica. Que están sacando todos la tarta. Guapa, ¿sabes? Necesitamos a alguien más. Alguien más, alguien más. Tendríamos que haber cogido... Mira esta que va muy chula andando. Mike qué. O Mikey o... Tú. Ven con nosotros. Ay, no, que tú no... A ver. Venga. Añadir a familia. Vamos, mujer. Primero te vas a poner a ordeñar. Ordeña. 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 Y luego comes tarta. Y vas a ordeñar a la tarta... Que te va a comer, pero te va a escupir. Y así a ver si me da tiempo. Ir a por una cuna. Para que Martina, la pobre. Tenga a su hijo entre sus brazos. Niño o niña, ¿qué será? Niño o niña, ¿qué será? Venga, muy bien. Maika o... Como... Venga, sigue. Sigue. Muy bien. Así me gusta. Aquí. Para Martina. ¡Ay, no! ¡Uh! Vale, pero... Esto para Martina. Que se lo metía a Maika esta y no. ¿Quieres dejar de llorar y ponerte a hacer lo que te dije? Ordeña. Y ordeña. Y come tarta. Que dejes de llorar. Pesada. Bueno, pues nada. El año que viene... Eso. Que necesitan comer las otras dos, por favor. Rápido, venga. Vale. ¿Y a esta puedes ordeñarla? Tampoco. Sí. Venga. Y ahora comes la tarta. Venga, bien. Bien, bien, bien. Esto para Martina se vuelva... Se va a volver a quedar sola, Martina. En casa. Va a comer muy bien. Así me gusta. Campeona. Ordeña. Luego la ordeña está bien. Todavía no puedo... Ay, que está teniendo un bebé. Un momento. Que claro, como no hemos ido a por la tarta... Ay, que sí teníamos cuna. Pero yo... A mí se me va un poco, ¿no? Ay, ay, ay. Pero... ¡Uy! A ver, a ver, a ver. Ay. Martina, ¿qué va a ser? Niño o niña. Niña. Es que tiene una tripa muy grande. Parece que van a venir... Ay, es niña. A ver, eh... Marta. De Martina... Marta. Qué original soy, sí. Ay, Marta. Hola, pone el play. Ay, que... Qué guay. Que tienes una nena, Martina. Ay, ay, ay. No, no. ¿Qué haces? ¿Te has hecho pis encima? Vete a hacer pis. Vale. Vete a hacer pis y ahora haces caso a tu hija. Vete a hacer pis. Quédense. Yo te lo voy a tener que poner yo. Exactamente. Que vayas al bañito, guapa. Venga, vete al baño. Y ahora... Achuchos a tu nena. Haces gorgoritos. Y das de comer. El pecho. ¿Y esta qué hace? Se está duchando. Que no vayas... Ay, pues ahora... Igual Martina no puede hacer pis porque estás tú ahí, guapa. No hiciste lo que te mandé. Ordeñar. Ordeñar. Y comer la tarta, por favor. Pues nada, se come ya la tarta. Y aquí tienes cosas. Las voy a pasar antes porque si no, no estamos sin ellas. Ay, no me ha hecho ni caso. Ni caso. Pues nada, muere. Vamos a ver a nuestro... Nena. Marta. Que no vayas a llorar. Tienes a tu hija llorando, por favor. Venga. Ay. Ay, ay, ay. Chay, chay. Y habla. Y a cunas. No, no. Va a ser llorona, eh. Tiene toda la pinta. Va a ser llorona. O es que tenía hambre. A ver. Así, así. Muy bien. Calladita. Calladita. Así, así. Qué bien. Joder. Joder, como come. Nada. Va a amanecer y sigue comiendo. Joder, Marta. Yo creo que lloraba por eso. No es normal. Sí, sí, tienes sueño. Ya lo sé. Ay, pues no, no hagas nada. Ay. Pues vas a ir a comer primero y luego a dormir, Martina. Es lo que hay. A ver si se duerme otra vez. Duérmete otra vez. Que se había dormido y vamos y la despertamos. Ay, sí. Bien. Pues vamos a coger estas cosas. Vamos a recoger esto. Es lo único que podemos. Pues Martina, antes de ir a dormir tienes que ordeñar. Tienes que hacer tus cosas también, ¿eh, Martina? Solo te quedan tres, además. ¡Que tenemos una hija! Pero, ¿te tienes que llevar la comida mientras ordeñas? ¿En serio? Mira cómo va la pobre. Nah, pues no... Nah, no comas. ¿Cuántas? Oye, ¿cuándo crecemos? 71 días. Esto es una pasada. ¿Y cuántas tenemos de estas? A ver, vamos a ver las... No las esencias, sino las... Las urnas. 4 y 24. 28. 28. A ver. 28. 6, 34. ¿Y no hay más? A ver. Otra vez se me ha subido. 4, 24, 28. 34. 34. Bueno, oye. Fenomenal. Bueno, sigue, termina de comer y te vas a la cama. Se ha ido la parca, además. Ya nos deja tranquilos. Una noche solos en casa. Martina, mira que... O sea, Marta, mira que bien. Qué cuarto tienes, ¿eh? Y a mí se me había olvidado que tenías un cuarto para ti sola con tu cuna. Martina, tía, tía, tía. Uy. Uy, si es que... ¿Cómo duerme el angelito? A ver si está así mucho rato y no llora como antes. En cuanto se despierte, mañana va a empezar a berrear. Martina sigue comiendo donde las plantas vaca, ¿no? Al final... A ver si te va a dar un bocado y se lo come ella, ¿eh? Mira cómo huele. Mira, dice... Huele a... No sé qué es. Taco de pescado. No es... ¿Ya? ¿Es el último? No. Venga, que te mueres de sueño, Martina. Ya está, venga. Fenomenal. Ahí también fenomenal el plato. Pues no. Vamos a llevarlo. Porque eres una chica muy limpia tú, Martina. Mentira, pero bueno. Vamos a limpiarlo. Fenomenal. Y... A dormir, señorita. Buenas noches. Ya se ha despertado. Va a hacer un pisete. Y va a ir con su nena porque... Se ha hecho cacota, creo. Aunque esté dormida, no va a estar con la plasta ahí pegada todo el rato. ¡Ay! Veo tartas. Cambias el pañal sucio. Haces gorgoritos. Y metes a tu nena. Venga. Venga, que lleva con la plasta mucho tiempo. Es muy llorona, es muy llorona. Enhorabuela por el nuevo miembro de la familia. Clara seguro que era una de las que se ha comido una planta vaca. Me parece que tiene pelos en el sobaquillo. ¿Vas a seguir llorando? Vale. Ahí sí. Acá ya, acá ya, a ver. Acá ya. Qué horror, de verdad. No calla. Te voy a dar de comer, a ver. Vas a ser una glotona de cuidado. Tenemos una y dos tartas. Tenemos dos tartas. Pero si acabáis de comer. ¡Qué horror! A ver. Vamos a ver si Santiago Rodríguez o Fernando Suárez. ¿Estás triste? No te preocupes. Bueno, comes esa tarta. Comes esta. Y no. Tú no te vas ya. Porque te vamos a añadir a la familia. Y tú vas a comer esta. Y lo vamos a ir dejando por aquí. Porque Santiago se nos va con las dos tartas. Y, no, a ver. Santiago es el viejo, ¿no? Sí. Y Fernando, pues, en breve. A ver. Seguro que alguna saca tarta. Dentro de poco. Seguro que sí. Martina, ven a... A ordeñar. Deja de estar triste. ¿Qué tienes oído, tu nena? Que no te... Mira, otra tarta. No, 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 Fernando. ¿Qué tienes para comer otra tarta? ¿Tú? ¿Tú? Pero, ¿y comer tarta? ¿Come tarta? Ya está siendo... Devorados los dos. Ñam, 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 todos. Bien, así me gusta. Bueno, pues, ahora sí que sí lo vamos a ir dejando por aquí. Y a ver qué pasa. Mira, Iván, 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 Iván. ¿Qué hace? ¿Quién te ha invitado aquí? ¿Quién te ha invitado aquí? Bueno, vamos a dejarlo. Y ya veremos qué pasa. Darle like si os ha gustado. Suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo. ¡Chao!